Sin fronteras con Reina Luna. Hay cinco posibles casos de coronavirus en el campamento de migrantes de Matamoros, Tamaulipas. Cinco personas con los síntomas. Esto lo dijo Global Response Management, que es una organización internacional no lucrativa de apoyo a los migrantes asentados en esa ciudad fronteriza. Lo dijo al diario The New York Times. Esto fue reportado a las autoridades locales, pero se negaron a examinarlos. Se les pidió moverlos de lugar como prevención, pero Migración Mexicana no lo autorizó. En México, las medidas adoptadas por el gobierno para tratar la crisis del coronavirus podrían empujar a 21 millones de mexicanos más a la pobreza. Esto lo advirtió el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias y agregó a USA Today que el nivel de pobreza podría elevarse al 51%. México y Ecuador serían los más afectados económicamente en Latinoamérica. En México hay por lo menos 5.000 contagiados y cerca de 350 personas muertas. En una semana se cumplió un mes del cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos debido al coronavirus y de momento no se sabe aún cuándo será abierto, dijo este martes el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. El funcionario dijo que Estados Unidos tiene interés en reabrir lo antes posible y esperan que el presidente mexicano López Obrador también. Texas se acerca a los 15.000 contagiados con el virus. Según la información más reciente del Departamento de Salud Estatal, se dijo que hay 2.580 personas recuperadas y en el hospital alrededor de 1.049. Desafortunadamente, hasta ayer habrían fallecido por este mal 318 personas en Texas. Una cuantiosa multa recibió un negocio llamado Resurgence Medical Spa que por 99 dólares prometía a sus clientes que con una infusión de vitamina C que robustecía el sistema inmunológico de una persona, según ellos, ¿verdad? Prevenía, reducía y trataba los síntomas del COVID-19. La empresa con sede en Arlington y Mansfield se publicaba en redes sociales. La Procuraduría de Texas y la Comisión Federal de Comercio ordenó al negocio detener estas prácticas fraudulentas pues no hay ninguna vacuna contra el virus. El juez del condado Hidalgo, Richard Cortés, dijo en un video mensaje en el que se lamentó de que muchas personas hayan salido del estado o del país durante el pasado fin de semana. El regreso puede tener un impacto en la tasa de infección, dijo el juez del condado. Hasta ayer el condado Hidalgo era el menos afectado por el COVID en poblaciones de más de 300.000 habitantes. Está usted bien informado. Buenos días, tejas. Buenos días, Tamauliva.